China y México con manos unidas es un espectáculo de música, danza y acrobacia que demuestran en el escenario la relación de ambas naciones en el ámbito cultural. Esto representa la oportunidad para revalorar la aportación de China al mundo de las artes y la cultura a la región en América Latina y viceversa. Para nosotros es un gran honor poder celebrar esta perada especial Noche de México, China y México con las manos unidas en el marco del año de intercambio cultural China-América Latina y el Caribe aquí en la linda ciudad de México conocida mundialmente como la capital cultural. La víspera se presentó China y México con manos unidas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, un espectáculo dancístico lleno de emociones que muestra hermandad, respeto mutuo, apreciación recíproca y el diálogo en vías de igualdad de las culturas de China y México. Con información de Pamela Cruz y Juan Carlos Castellanos e imágenes de Erick Gómez. Notimex Notimex